La ley es la ley y debe aplicarse a todos por igual. Hoy tengo que pronunciarme como primera autoridad del municipio de Arauca por el lamentable hecho que ocurrió la noche anterior en el sector residencial de La Granja, donde se abrió un establecimiento comercial llamado Clandestino Bar. Tengo que decirle a los araucanos que este establecimiento comercial no cuenta con los permisos permitidos por la administración municipal y que efectivamente, revisado el uso del suelo de este sector, es una zona completamente residencial que lo máximo que se permite es abrir restaurantes. El código SIU 5630 no es el permitido en este sector para operar discotecas y bares en este sector de la ciudad. Debo aclarar que hoy el municipio de Arauca se encuentra afrontando una acción popular tramitada en el Tribunal Administrativo de Arauca, que nos ha manifestado y ordenado no seguir permitiendo abrir lugares comerciales que dañen la tranquilidad de los araucanos si el uso del suelo no es conforme al plan de ordenamiento territorial. Yo tengo que decirle que lamento mucho que el gobierno departamental, en cabeza del señor gobernador, conlleven e inciten al desorden en el municipio de Arauca. Mientras el alcalde estaba concentrado en el cementerio en ponerle orden y todo el día los araucanos pudieron ver una muestra de que en Arauca si se pueden transformar las cosas, el señor gobernador de una manera desafiante invitó a la población allá a acompañar este lugar que habíamos hecho las advertencias, que no contaba con los permisos pertinentes. Hoy tengo que aclarar que llevamos 54 establecimientos nocturnos, sancionados y cerrados porque no cumplen con la normatividad. Que efectivamente varios de la zona rosa los hemos cerrado, los hemos sancionado como ha ordenado la ley, pero también billares en el sector del dique también han sido cerrados definitivamente. Aquí no se le puede aplicar la ley solamente para la gente de a pie. A esos que llegamos con las autoridades les imponemos el comparendo y les cerramos el lugar. Pero estos hacen ver como si fuera una persecución política. Se sacaron varios comparendos. Demostramos de que la autoridad en el municipio de Arauca es el alcalde y son sus secretarios. Hoy quiero respaldar directamente al comandante de la estación de policía de Arauca, al mayor Carrero, porque anoche fue objeto de amenazas directas del señor gobernador. Porque anoche hizo insinuaciones de que el comandante de la estación trabaja para bandidos y él tiene cómo demostrarlo. Lo invito, señor gobernador, a que no incite al desorden en mi municipio. Que usted es la primera autoridad en el departamento, pero quienes tenemos el control y el dominio y la responsabilidad del territorio somos los alcaldes. No se puede seguir permitiendo que la clase política intente mezclar sobre una persecución política un acto de indisciplina y que no cuenta con los permisos pertinentes. Porque le aseguro que ningún miembro de mi fuerza pública, especialmente de la Policía Nacional, va a arriesgar su carrera profesional para sacar un comparendo si tenían todo bajo la ley. Allá pueden gritar las arengas que quieran, pero ese lugar y todos los lugares de Arauca que no cumplan con los requisitos de ley, los vamos a sancionar y los vamos a cerrar. La gente está cansada de esos lugares bulliciosos, que no hay donde parquear, que hay desorden, que efectivamente le ha quedado grande a otros gobiernos y que yo les aseguro que en mi gobierno no me va a quedar grande. Triste y lamentable cómo anoche ultrajaron a mis funcionarios. Triste y lamentable cómo ultrajaron a la fuerza pública. Una fuerza pública que se ha encargado de garantizar la seguridad. La seguridad de mejorar muchas situaciones en mi municipio, pero toda la clase política cercana al señor gobernador, incluyendo el señor Germán Rosso, el señor Etelívar Torre, Diana Galeano y todos sus séquitos empezaron a mandar mensajes como si fuera una persecución política. No es persecución política, es hacer cumplir la ley. Y yo quiero enviarle un mensaje al señor gobernador. En repetidas ocasiones le he manifestado mi interés de trabajar con él por el beneficio de mi municipio. Pero hoy llevo 10 meses como alcalde del municipio de Arauca y no he tenido una sola acción por parte del gobierno departamental. No hay una sola obra del gobierno departamental en mi municipio. No hay absolutamente nada que tengamos que agradecerle a este gobierno departamental porque ni siquiera las aseadoras de los colegios y los vigilantes de los colegios ha podido brindar este año. Hemos sido consecuentes con nuestro discurso y nuestro actuar. Pero no voy a permitir que pasen por encima de nosotros. No voy a permitir que el señor gobernador, en repetidos actos como el de Tame, como el de la Esmeralda e incluso aquí en Arauca capital, cuando se toma una o dos cervezas o medio huele el alcohol, se transforma y saca lo que en verdad hay dentro de él. Señor gobernador, usted ha insinuado que yo soy un bandido. Probablemente eso sea muy difícil de comprobar, pero yo sí le hago una invitación a que acuda a profesionales de la salud. Usted tiene que buscar que lo ayuden porque tiene problemas de alcoholismo. Su familia lo sabe, su equipo más cercano lo sabe y todas las personas que se han dado cuenta cuando usted consume licor saben la transformación que tiene de personalidad. Arauca merece una transformación y un cambio, pero no de la manera que ustedes lo vienen haciendo. No voy a permitir que trasladen al mayor carrero ni tampoco saquen del municipio de Arauca a la patrullera que usted amenazó y le tomó los datos y le dijo que le iba a sacar de nuestro territorio. De esta manera no se hacen las cosas. De esta manera y considero que hay asuntos más importantes que tratar como estar incentivando un negocio privado. Así, apoya el emprendimiento excelente, muy bien, genera empleo y oportunidades. Pero ¿por qué es del hijo de Diana Galeán? Pero definitivamente, señor gobernador, no voy a hablar de quién es más bandido porque sencillamente será la justicia y el tiempo quien determine quién tiene la razón.